Hoy vamos a preparar unos bollitos de leche bien esponjosos. Primero vamos a diluir 10 gramos de levadura de pan en 50 ml de leche tibia. Reservamos y en un bol vamos a añadir 250 gramos de harina y hacemos un hueco en el que vamos a echar la mezcla de leche con levadura y mezclamos. Luego añadimos otros 100 ml de leche, 40 gramos de mantequilla, sal y me falta una parte del vídeo en la que añado 2 cucharadas de azúcar. Mezclamos todo. Nos debe quedar una masa pegajosa. Enharinamos la superficie de trabajo y vamos a empezar a trabajar la masa y tenemos que darle un buen amasado energético durante unos 10 minutos más o menos. Cuando la tengamos formamos una bola y la vamos a dejar reposar durante una hora. Pasado ese tiempo le damos un poco de amasado. Y vamos a cortarla en porciones del tamaño que queramos hacer los bollitos. Si tenéis báscula podéis pesar 40 gramos por bollito. Con cada trozo formamos una bola. La aplastamos dejando la parte fea debajo. Y la vamos a girar de esta forma, quedando siempre la parte fea adentro. Y la parte de atrás que de nuevo queda fea, la vamos a juntar bien. Y la ponemos hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo con todos los trozos. Los ponemos sobre papel de hornear, batimos un huevo y vamos a pintar todos los bollitos. Luego les damos tres cortes, esto es opcional, solo a nivel estético, podéis no hacerlo. Y los vamos a dejar reposar de nuevo durante una hora. Pasado ese tiempo el horno ya debe estar precalentado. Y los vamos a hornear durante unos 10 o 12 minutos a 180 grados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!